Hoy vamos a hablar de una buitiza, escritora, armatura, y compositura, y un montón de cosas. ¿De quién estamos hablando? María Elena nació un primero de febrero del año 1930 en Buenos Aires, Ramón Mejía. Su padre era Enrique Walsh y su madre, Lucía Monzano, que ingresó a la Escuela Secundaria General Manuel Grano de Bellas Artes. Ya a sus 14 años empezó a publicar poemas en lugares muy importantes como La Nación, El Hogar, y un montón de otros, dirigidos por grandes como Jorge Luis Borges. El primer libro que sacó fue Otoño imperdible en el año 1947. Para este entonces, Juan Ramón Jiménez le invita a que vaya a pasar una temporada en su casa en Estados Unidos, a lo cual María Elena accede, era una criatura. Estando allá, se formó bastante, aprendió muchísimas cosas, sin embargo, cuenta ella después que no fue una experiencia agradable, no le pasó bien, no se portó muy bien con la criatura. Volviendo al Buenos Aires, escribe su segundo libro, Baladas con un ángel. En este momento ella expresa en alguno de sus poemas que se sentía asfixiada, ya que no podía expresarse libremente. Había un tema político bastante denso, para esto Leda, Bella, Ares, Lénita, a que se vayan a Europa. María Elena accede así que se encuentran y viajan hacia Europa en el... carguero, reina del Pacífico. Allí en Europa forman un dúo musical, Leda y María, donde tienen muchísimo éxito. Cantaban músicas, no de aquí, de la zona de música argentina, como Carnavalitos, Bagualas, Vidalas y demás. Fueron como el boom de la Europa en general de música argentina. Estaban todos enloquecidos. Cuestión. Paralelamente a esto, María Elena empieza a escribir los primeros poemas para niños. Claramente. Escribe varios poemas, donde le empieza a poner su musiquita, y crea Tatu Marambá, donde también saca poemas de Otoño Imperdible y los musicaliza. Se dice que empezó a escribir todos estos poemas de niño, inspirada en los cuentos, poesías y hechas canciones que le cantaba su padre. De esta manera, vuelve en el año 1956, vuelve a la Argentina, junto a Leda. Actuaron en teatro, en televisión, sacaron tres grandes discos, y con esto deciden que ya habían terminado como cerrado un ciclo, y cada una decide seguir su propio camino. En esto, María Elena conoce a una mujer, que la incentiva a que escriba canciones, que escriba libretos para teleteatro, lo cual accede a hacerlo María Elena, y escribe un gran éxito, el variété para niños, en el año 1962, Canciones para mirar, y en el 63, Doña Disparate y Marambú, que era una obra de teatro. Todo esto tuvo mucho éxito, y muchas disqueras que antes la habían rechazado, la llamaban pidiéndole que grabase con ellos. Lo cual María Elena hizo y grabó Canciones para mirar, Canciones para mí, el país, no me acuerdo, y muchísimo más. Canciones que se pueden contar en muchas veces niños y niñas hoy en día. Claro que sí. En finales del 65, escribe el libro para chicos, su loco, una novela, Dailán, ¿qué es? ¿qué es qué? Cuentos para el recreo, donde ella se deja ver otra faceta de María Elena, que era una excelente narradora. Ahora, vuelve a su primer amor, y escribe en el año 1965, Hecho a mano. Publica Hecho a mano, lo cual es muy loco, porque gracias a este poema, gracias a este Hecho a mano, es como paradójicamente conoce a Sara Facio. Ahora vamos a hablar de Sara Facio, claramente el primer y gran amor, o no sé si el primero, pero el gran amor de María Elena. En 1968, hace un espectáculo para adultos, escribe Juguemos en el Mundo, recital para ejecutivos, y en el 78, con el quilombo que había en la Argentina, con la dictadura militar, y la censura a María Elena, ya deja de actuar en los, ya deja presentarse en teatros y demás. Paradójicamente, muchas de sus canciones luego, se convirtieron en un símbolo de lucha contra la democracia. Una de las canciones más populares, se puede decir que es, Como la cigarra, la cigarra. Cantando el sol, como la cigarra. Claramente. Cuestión que María Elena, en el 80, y en el 80 mentalmente enferma de cáncer, pero luego, tres años después, se siente un poco mejor, se puede decir que, vuelve a recuperar su salud, y empieza a transformar un poco su gremio, que era el SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. María Elena, crea una emisión, empieza una radio, que se llamaba La Cigarra, escribe una novela autobiográfica, y en el año 1997, crea. Claro que sí. Manuelita, ¿dónde estás? Creo que sí. En el 2008, también escribe un fantasía en el parque, que era una autoficción. Pero, ahora vamos a hablar de un momento importante para María Elena. Y aquí nos ponemos serios, para hablar de la historia de amor, libistinística, de Sara Facio y María Elena. En el 65, crea hecho a mano, y para esto entonces, Sara Facio, que era una fotógrafa, muy, muy importante, y exitosa en el momento, la invita a su estudio, para hacerle fotos. María Elena no tenía ni puta idea, de quién era Sara, pero Sara, sin embargo, sí, ya la conocía, puesto que estudiaron en la misma secundaria, en la misma escuela, se formaron, y para cuando Sara estaba estudiando, María Elena ya se había recibido, y ya estaba escribiendo poemas de gran éxito, los cuales se estudiaban, en esta escuela, ¿no? En esta escuela donde estaba Sara, y por ende, le llamó mucho la atención, cómo escribía María Elena, y ya la había medio chavalón. Cuestión. Se encuentran entonces, María Elena accede ahí al estudio, esta señora, y puesto que cuando llega al estudio, que quedaba solamente a la vuelta de la radio, de la emisión de María Elena, el tipo llega caminando, y le dice, se sorprende, porque le tira, que pensaba que Sara era una vieja, y bueno, están ahí entre fotito y fotito, qué sé yo, pinta unos, tomarse unos cafecitos el día siguiente, así que María Elena vuelve al día siguiente, al estudio de Sara, y esto se vuelve medio cotidiano, forman una amistad, forman una amistad, por ejemplo, María Elena se tenía que ir a hacer, que teatro, que aquí por allá, y Sara le cuidaba a la gatita, un ratito, le cuidaba a la gatita. Bueno, entonces, cuando estaba este quilombo en el 74, que el clima político estaba denso, y María Elena se va del país, se va un tiempo, pero cuando vuelve, la mamá de Sara estaba enferma, estaba internada, entonces María Elena, todas las noches, iba a acompañarla al hospital. Luego, dato, María Elena nunca tuvo auto, nunca tuvo casa, nunca quiso, así que bueno, cuando volvían, Sara la llevaba a su casa, o a veces se quedaba, dormírono en Sara. Esto se volvió como, vamos, venimos, vamos, venimos, cuestión que, pito y flauta, entre quedada y quedada, se quedó para siempre en la casa de Sara. Entonces, ¿qué hizo Sara? Un día, el vecino quería vender el departamento, así que le dijo, pará, se lo compro, se lo coge, le compró el departamento, tumbó la pared que lo dividía, y unió las dos salas, y vivieron ahí, juntas y felices para siempre. Juntas y comieron perdices, pero hasta que en el año 1, fallece, el 10 de enero del año 2011, nuestra querida María Elena, deja este mundo, para evolucionar, a otro mundo, los restos de María Elena, o por ahí están, en el cementerio de Chacarita, en el panteón de Sadaik, donde está la asociación, donde ella perteneció. En fin, María Elena tuvo, muchos reconocimientos, muchos premios, hay muchas escuelas, centros culturales, plazas, parques, todos que llevan su nombre, o los nombres de sus personajes. ¿Qué te parece? ¿Conoces alguna canción, algún temita, donde puedas tirar de María Elena? ¿Algo que te haya quedado? Todos conocemos a Manolita, ¿Viste la película Manolita? Claro que viste la película. Gracias por mirar, no te olvides de darle like, de suscribir, de hacer todas esas cosas. Nos vemos.